Todos los buenos días también para usted. Los Tigres de Ciudad Ávila alcanzaron al líder de Santi Espíritus en la cima de la Serie Nacional de Béisbol luego de conjugarse los resultados de uno y otro ayer domingo. Los Gallos no pudieron fabricarle más de dos carreras al picheo combinado de Erlis Casanova y Reylandi González a pesar de conectar 10 imparables y negociar 6 boletos. En tanto, los Tigres aprovecharon para empatar en la cima al superar nuevamente a Artemisa. Osvaldo Vázquez honroneó y Osvani Ábalos salvó su octavo desafío. En el Guillermón Moncada, Mayabeque le devolvió el golpe a Santiago de Cuba con destaque para el primer madero Juan Miguel Martínez, quien impulsó dos, entre ellas las del Gane. En un duelo de picheo entre César García y Elier Carrillo, Granma superó a Villaclara por la mínima. Por su parte, un racimo de 6 anotaciones en el octavo le dio a Camagüey la victoria sobre la Isla de la Juventud. En el Calixto García, Holguín volvió a maltratar al picheo sin fuguero, que sin Hermes es el peor por mucho de este campeonato. Al cuarto puesto, escaló el equipo de las Tunas después de superar en par de ocasiones a Industriales. En el primero, Carlos Juan Viera, a pesar de las complicaciones, se llevó el éxito con 6 ponches en 5 capítulos. El segundo fue una lechada a dos manos entre Ángel Sánchez y Alberto Pablo Civil. Por último, Guantánamo y Matanzas dividieron honores. Pedro Pablo Revilla conectó 3 honrones en el primer desafío para colocarse otra vez como líder con 17. En el segundo encuentro, Reiner Rivero permitió solo una con 5 ponches para llevarse el triunfo.